Música Me llamo Dayana Valdés Cateriano, tengo 19 años Curso el quinto ciclo de ingeniería civil Practico el taekwondo desde los 10 años de edad Lo practico porque mi papá también era taekwonding Y bueno, él me inculcó eso desde chiquita Estoy en la categoría banda, que es de 50 kilos hasta 53 kilos O sea, cada deportista de taekwondo tiene su categoría Dependiendo de la talla y el peso que tenga Entreno los lunes, miércoles y viernes para la universidad De 2 de la tarde hasta las 4 y media Y los martes, jueves y sábados entreno para mi academia Que es la del Club Marcial Barreto De 6 de la tarde a 9 de la noche Y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde Pero a veces el resort nos hace entrenar hasta las 3 de la tarde Música Como profesional quiero hacerme conocida como una buena constructora Y bueno, así poder sacar yo mi propia constructora Y para deportista quiero llegar en primer lugar en mi categoría La Universidad de las Peruanas me da facilidades con los horarios Los profesores son muy comprensibles en el aspecto de salir a... Nos dan tiempo para salir a los entrenamientos Poder tomar nuestras prácticas siéndose en el momento cuando regresamos de viaje O para los permisos para los entrenamientos Y bueno, las medias becas que nos otorga la universidad Por el campeonato que ganamos en el nivel nacional Que nos llevamos el primer lugar Porque muchos de nosotros trabajamos, estudiamos y entrenamos a la vez Y lo hemos hecho bien Música Creo que se puede ser profesional y deportista al mismo tiempo Música Música